¿Sabías que los donativos que realizaste puedes deducirlos en tu declaración anual 2018? Las personas físicas pueden deducir en su declaración anual 2018 los donativos no onerosos ni remunerativos que entreguen a organizaciones e instituciones autorizadas por el Servicio de Administración Tributaria para recibirlos. También pueden deducir donaciones a instituciones gubernamentales. El monto total que podrás deducir por los donativos otorgados a organizaciones o instituciones autorizadas para recibir donaciones no debe ser superior a 7% de los ingresos base para calcular el impuesto sobre la renta del año anterior. En caso de donativos a instituciones gubernamentales, el monto a deducir no debe exceder 4% de la utilidad fiscal. Recuerda que es importante saber que los donativos no se deben otorgar como pago a cambio de servicios recibidos. Para mayor información, consulta el artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta o acude a PRODECON. Ahora que ya lo sabes, puedes presentar tu declaración anual 2018 y obtener un saldo a favor. Recuerda, en PRODECON somos tu mejor aliado.